Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Pame y esto es MTV News. Vivi, Rexha y G.E. se unieron fuerzas para lanzar su nueva canción FFF, que es la abreviatura de Fuck Fake Friends. Esta canción es la secuela de Me, Myself and I, que es su trabajo anterior, solo que esta vez la letra habla sobre sus amigos que es mejor no tener cerca. Royal Waters compartió el teaser de su próximo álbum llamado Is This the Real Life We Really Want? Un título tan largo, igual que todas sus canciones. Y aunque todavía no tenemos fecha de estreno, Waters reveló que este álbum es una crítica al mundo en el que vivimos. Los Blunders presentaron el lyric video de su último sencillo Ya No Te Quiero. El video está hecho solo con post-its y mucha imaginación. Además, la banda va a representar al país al formar parte del festival Coachella. Eso fue todo por hoy. Hasta la próxima.